Hola, soy Gemma Busquets y soy diseñadora gráfica y directora creativa. Mis conocimientos en visualización de datos me han permitido explorar diferentes entornos, como exposiciones, apps y también proyectos de branding. Además, he podido colaborar con empresas como Nike, GitHub o el Museo de la Ciencia de Barcelona. Todos en algún momento hemos tenido que presentar algún informe o algún gráfico, pero muchas veces no contamos con las herramientas para hacerlo atractivo. O por el contrario, sabemos usar algún software profesional, pero entregamos gráficos complejos y poco vistosos. Mi pasión está en buscar la fórmula más sencilla para contar algo y que todo el mundo lo entienda. Y en definitiva, el lenguaje visual es el formato con mayor potencial para alcanzar a un gran público de manera rápida y eficiente. Aunque se trate de datos científicos y densos o de algún suceso difícil de explicar, siempre podemos darle la vuelta y hacer algo estilístico, simple y que genere curiosidad. En este curso de Domestika, aprenderás los conocimientos esenciales para crear visualizaciones de datos. Desde estadísticas hasta mapas y diagramas, en tu proyecto final harás gráficos atractivos para explicar una historia en diferentes formatos. Para comenzar, entenderemos la importancia de la visualización de datos en distintos proyectos. Conoceremos las consideraciones iniciales para empezar a visualizar, los tipos de variables y los errores más habituales. Después echaremos un vistazo a los gráficos estadísticos que más se utilizan y a los más impactantes. Luego entraremos en la representación de lugares y regiones mediante los mapas y descubriremos el mundo de los diagramas. Abordaremos los principios del diseño de datos para lograr que la información sea clara y contundente. Aprenderemos cómo los atributos visuales nos ayudan a comunicar y hablaremos del color, la tipografía y la composición ideal para nuestro proyecto. Finalmente, haremos los preparativos necesarios para desarrollar nuestro trabajo. Crearemos los gráficos y los adaptaremos a distintos formatos. Al terminar las lecciones, tendrás al alcance los conceptos y las metodologías clave del diseño de datos. Para hacer el curso, es importante contar con Illustrator o algún programa de edición vectorial y herramientas como Excel, Numbers o Google Docs. Aprende a contar las historias que se esconden tras los datos.